Muy buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con el señor jugador profesional de microfútbol, estrella, técnico, representante del departamento de Santander, una gran figura al cual admiro mucho, el señor Giovanni Hernández, que encuentra acá presente en unos eventos deportivos que hay en la hacienda de San Juan del municipio de Florida Blanca. Muy buenos días, Giovanni, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy buenos días, un saludo a todos ustedes y bueno, invitarlos para que se inculen a todos los eventos que organizan los profesionales de la construcción, igual que se vinculen en todas las actividades que Fernando muy gentilmente está haciendo y bueno, invitarlos también para que le dan el periódico La Obra Maestro, un saludo para todos señores y bueno, nos estamos viendo en las canchas. Giovanni, mucho gusto entrevistarlo, yo lo admiro mucho a usted porque es una figura representativa de acá al departamento de Santander y que después le estoy muy orgulloso porque personas como ustedes las que necesitamos para que nos den un buen ejemplo a todos y especialmente a la juventud ahorita para que se salgan del camino de la droga, del consumo y se vinculen más a los eventos deportivos y estén más activos en todas las actividades y que hagamos que Colombia sea un mejor país. No, a usted Fernando muchas gracias y bueno, espero poderlos acompañar en todos los eventos y actividades que ustedes realicen, Fernando con mucho gusto les estaré acompañando. Giovanni, Dios lo pague, buen día y un gusto haberlo entrevistado y que a mi Dios le dé muchos éxitos, salud, vida y bendiciones. Dios los bendiga a todos ustedes, yo soy Fernando y gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.